¿De qué sirvió aquel amor que me juraste? ¿De qué sirvió poner mi fe en tu corazón? Si al darte mi alma, de mi vida, te aceptaste Y te llevaste de mi vida la ilusión Ay, mi amor, sí, amor Aquel amor que yo te vi que fue tan grande Es un desfoco que tu ausencia convidió Hasta tu nombre se me escapa de mi arte Tal vez el polvo de tu ausencia no borró Ay, mi amor, sí ¿De qué sirvió, mi amor, de qué sirvió? Si alguna vez quieres volver por mi camino Porque la vida con desprecio te pagó Yo te daré un corazón triste y marchito El que los años y tu ausencia marchito El que los años y tu ausencia marchito